¿Qué es la discusión que tuvimos con el director y el equipo de gestión? En relación a cómo plantear nuestro rol como institución en relación a esta conflictividad. Conflictividad que es variable, pero que tiene múltiples causas. Ahí un poco les muestro algunas. Es decir, hay un emergente en el periurbano que es el conflicto del modelo de producción predominante que en alguna medida es cuestionado desde distintas situaciones como que contamina ese ambiente o que afecta al usuario que está de vecino. Sea con un feedlot que tiene una contaminación por horores el día que el viento te toca de ese lado, sea por las aplicaciones, algo que tan fuerte está siendo planteado por distintas sociedades, sea por, bueno, relacionado a ello, las derivas, los envases en distintos lugares, la falta de lugares de posición de envases regulados, el tema de otros impactos, como son en las zonas portuarias, todo lo que tiene que ver con el tráfico, todo lo que tiene que ver con incluso cuestiones de los propios olores, desde el efecto de la secada de maíz sobre el aire, la contaminación que se hace en relación a cuerpos extraños. Bueno, hay una serie de conflictividades que están en relación al vecino en general, allá pongo a casas que están alrededor de los campos, a escuelas que están en zonas rurales o periurbanas, a barrios que avanzaron sobre el medio rural que estaba instalado y la expansión urbana también empieza a generar la conflictividad, eso en las ciudades más grandes, y toda la acción que organizaciones sociales de base ambiental plantean como una problemática. La realidad es esa, no la podemos negar, está ahí y es un problema a abordar. Y así lo creemos desde nuestra institución. Y el conflicto, hay dos definiciones, es una situación entre individuos que tienen intereses contrapuestos, que se confrontan, que tienen acciones mutuamente antagonistas, que hay cosas, hay objetivos distintos, hay situaciones que llevaron a esa confrontación. Y ese conflicto, que si buscamos solucionarlo, necesitamos que las partes se acerquen. Y un conflicto donde, en alguna medida, las pretensiones de cada uno tienen que ser negociadas. Y que no hay una solución que deje conforme a todo el mundo. Y desde nuestro punto de vista, ese conflicto, visto como un proceso interactivo, yo acá no veo nada porque soy ciego, miro para atrás, perdónenme, una construcción social, una creación, le llamamos nosotros sociotécnica, entre los humanos y las cosas, que en alguna medida nos tienta, nos permite o nos obliga a tratar de evolucionar hacia un nuevo estado de las cosas. En ese sentido, hay percepciones. Están los que dicen el que se ve afectado nos están contaminando con la deriva. La salud que se ve afectada por los agrotóxicos. Hay una desidia por parte de los productores y los aplicadores que vienen y nos fumigan. Lo digo en los términos que lo dicen los actores de la sociedad, ¿no? Hay irresponsabilidad por parte de los vendedores. ¿Quieren ganar dinero a costa de nuestra salud? Bueno, hay un cuestionamiento particular del glifosato que debo decirles que se utiliza en cinco veces más en Argentina que en Estados Unidos. Es decir, en alguna medida, es decir, por hectárea estoy hablando, en términos reales y medidos objetivamente. Entonces, hay un cuestionamiento sobre ese agroquímico. Y bueno, ¿cuál es la solución que propone? Ese lado de la sociedad es, bueno, hay que prohibirlo. Pero está el otro lado que dice los agroquímicos no son tan peligrosos. Hace 30 años que aplico y nunca me pasó nada. Usan aerosoles en la casa y nadie se queja. Malestar por sentirse acusados de perjudicar a la sociedad. Incertidumbre por no poder producir en el futuro. No hay otra forma de producir. Y la propuesta es que nos dejen producir. Esos son los dos antagonismos que hay. Tratando de objetivamente definirlo. Y con eso tenemos que interactuar. Y dentro de ese marco, el conflicto realmente es importante. Y es un conflicto que no se soluciona solamente con tecnología. La tecnología es una parte. Por ahí cuando estaba presentando, como yo no había visto el video, pensé, debió haber estado después. Porque la tecnología es una parte. O por lo menos la tecnología del equipamiento. Entonces, sí es técnico el problema, pero también es social. Es económico porque ¿de dónde vienen las divisas que necesitamos? Por ejemplo, ¿y cómo vive una parte de nuestros pueblos? Es legal. Hay asimetría de conocimientos. No está todo sabido. Hay saberes fragmentados. Hay impactos que algunos conocen y otros no. Y ahí hace falta poner conocimiento, información, socialización de la información. Hay temas políticos. Hay temas políticos, más allá de lo que es la política como una generalidad, sino políticos partidarios, ideológicos. Esta cuestión de todo lo que tiene que ver con una forma de vida de aquel tratando de correr, porque es una forma de hacer política también, pero de aquel que vive en la sociedad con una lógica ambientalista. Es ideológico. Hay gente que está convencida que quiere vivir así, como hay gente que está convencida que quiere vivir en la economía del mercado, de los insumos. Y ahí hay antagonismos. Hay cuestiones éticas de por medio y hay cuestiones personales. Entonces, no lo solucionamos solo con lo técnico. Juegan muchas percepciones, juegan intereses. Se juega la gobernanza. La gobernanza en el sentido de que hay quienes pueden influir más que otros sobre cómo darle solución. Y ahí hay que trabajar. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, vive mucho tiempo en Noruega, por allí, plantea la validez teórica y práctica de una propuesta hay que acompañarla de la compleja búsqueda de la factibilidad. Es decir, nosotros podemos tener la propuesta de un lado o del otro, pero tenemos que encontrar que sea factible, que funcione en las sociedades, que sea contextuada, que funcione en relación a la realidad del medio en el que estamos porque vieron que recién decía Andrés, planteaba esta cuestión de que hay lugares que dicen 1500 metros, hay lugares que dicen 25 y hay lugares que dicen 600 cuando empiezan a discutir. Son los contextos, son la gobernanza de ese lugar. por lo tanto, no lo podemos simplificar a una generalización porque es una construcción social y ahí nos demanda en alguna medida un ejercicio superior desde mi punto de vista de discusión a nivel del territorio, de cada territorio de cómo dar cuenta de esas soluciones. ¿Cómo se propone desde INTA acompañar y aportar a la búsqueda de soluciones de estos conflictos? En principio abordando el tema, es decir, de nada sirve decir que no está el problema, si el problema decimos que no está, lo queremos esconder abajo, en algún momento va a emerger, entonces hay que abordarlo, las sociedades tienen que abordarlo, tienen que encontrar, buscar, transitar un proceso de construcción de una vía de solución y eso es indefectible porque antes o después Lobo, San Jorge, como se nombraba ahí, muchos otros lugares, Benito Juárez está más cerca, Mar del Plata, que les puedo contar las conflictividades porque me ha tocado interactuar. A ver, yo no sé si ustedes saben pero la Corte Suprema me va a corregir el abogado allá, es la Suprema Corte, la de Buenos Aires, la Suprema Corte tiene un fallo sobre la legislación marplatense en el cual va por la ordenanza más benigna que fue la primera ordenanza que restringió a mil metros el uso de agroquímicos en el sistema productivo, imagínense Mar del Plata prácticamente todo el partido, hoy ¿cómo se maneja Mar del Plata? la mayoría fuera de la ley, no va a haber un ingeniero agrónomo que firme una receta agronómica para una aplicación de un agroquímico porque una ordenanza es ley, es decir, yo estoy casado con una jueza y me dijo un día la ordenanza es tan ley como la mayor de las leyes, entonces el dato es hay que respetarla y ahí vamos, ¿cómo se plantea desde un enfoque sistémico, constructivista y participativo? No se puede hacer con algún sector de la sociedad porque el conflicto va a emerger pluralista, no estén todos para tener un abordaje integral, participación, para ver cómo construir una solución en el tiempo que implique que cuando aquel que no termina conforme que van a ser todos, todos, se pueda explicitar aquel gobierno que definió con sus representantes legislativos una ordenanza pueda tener ese escudo que es mirá, acá hablamos todos, acá negociamos todos, participamos todos, construimos y esto es lo que pudimos construir, es el mejor de los mundos, y va a ser el mejor de los mundos de lobería, si está construido en lobería, va a ser el mejor de los mundos de Juárez y puede que sea diferente uno del otro, no hay una solución porque la gobernanza tiene mucho que ver con lo local, con cómo se plantean las problemáticas en esos lugares, con la magnitud del problema, no es lo mismo la problemática que emerge en una zona intensiva como el cinturón hortícola marplatense que en una zona más extensiva, no es lo mismo ni siquiera la proporción de superficie que afecta un problema, mil metros o 600 metros en Benito Juárez es el 1% de la superficie del partido, mil metros en Mar de Plata no tengo el dato justo pero está casi en el 60%, es decir es otra magnitud sigo un cachito entonces ¿qué acciones hacemos? ¿qué acciones propiciamos como actor en ese conflicto rural-urbano? Primero el total apego a la ley el respeto del Estado de Derecho lo que la legislación plantee desde el organismo que a mí me toca representar es ley entonces mal podemos decir en un lugar donde hay regulación esto no corresponde no podemos hay una regulación y ese apego lo tenemos que tener generar tecnologías apropiadas y apropiables por parte de los productores que busquen reducir el problema una de ellas una de ellas es la que va a hablar Ulises y que un poco nos adentró este Méndez Andrés buscar desarrollar sistemas productivos alternativos de bajo impacto ¿para qué? para aquellas zonas donde indefectiblemente por las ordenanzas que hubieran surgido hay limitaciones al uso de los agroquímicos entonces ahí estamos trabajando generar espacios de información de capacitación a diferentes actores en relación a ello acompañar a la generación de espacios de diálogo y consenso acompañar es ¿qué es acompañar? es ofrecer metodología del encuentro acercar toda la información que se disponga pero la discusión es de la sociedad es de la sociedad con sus representaciones y después es de los legisladores el armado que está en relación a eso no es el INTE el que va a escribir la ordenanza asesorar en políticas públicas que está con el otro vinculado formar especialistas en el tema aplicaciones impacto agroecología una cantidad de cosas en las que estamos ahí dando vuelta está claro también lo que nosotros no podemos hacer como institución no somos el mediador oficial no somos el árbitro no somos un organismo de referencia que puede aportar información conocimiento dar luz a los problemas pero no es que dice que está bien o está mal además hay muchos INTA tanto INTA como somos nosotros no hay hay gente que trabaja la agricultura agroecológica porque se especializan en eso y hay gente que trabaja la agricultura de insumos entonces ¿a quién le preguntamos del INTA? y depende a qué le preguntemos va a ser la verdad eso ha sucedido mucho llaman y viene y viene el especialista en aplicaciones y dice esto es así 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 no hay deriva y esto y el otro y después lo llaman de la agroecología y dice todo lo contrario ¿cuál de los INTA de qué le responde? se entiende que no está tan sencillo entonces claramente no somos el mediador oficial no dictamos leyes ni normas no ejercemos poder de policía no ejercemos si por ejemplo tenemos laboratorios que pueden hacer análisis en relación a la problemática que están reconocidos hoy la justicia remite en Mar del Plata ante cada conflicto muestras relacionadas a conflicto de aplicación al laboratorio de Balcarce con un protocolo que se acordó con la justicia y que es bastante complejo para nosotros porque decir tiene residuo implica ya un problema de que hay alguien que lo va a cuestionar che esto es tan no tenemos laboratorio el laboratorio objetivamente sacó información y dice lo que encontró después voy a hablar un poquito qué hacemos con la información no tiene funciones de control ni de peritaje no beneficia a un sector en detrimento de otro o no debe hacerlo debe tener un rol objetivamente trabajado como para dar luz a cuestiones que nos preocupan a la sociedad toda bien punteando lo que nos proponemos puse yo así y qué nos proponemos en ese camino y ahora empiezo a hablar de relevar generar información en relación al estado del arte de los sistemas de producción eso lo estamos haciendo estamos trabajando permanentemente generando información ya les voy a mostrar un poquito más generar recomendaciones sobre buenas prácticas agronómicas para la reducción de impacto sobre los ambientes con una producción eficiente y sostenible es decir trabajamos en esas líneas de reducción de impacto promover la articulación con otros espacios de trabajo inter o interinstitucionales que nos permitan ayudar a hacer el ordenamiento territorial trabajar en redes de desarrollo tecnológico como hoy tenemos por ejemplo nosotros hoy presentamos en un convenio que tiene INTA con las universidades con las facultades de agronomía y de veterinaria INTA Valcarce presenta un proyecto en el marco de ese convenio en el cual traccionamos como 6 instituciones para la generación de información que implique reducción de impacto o generación de conocimientos vinculado a la producción agroecológica y ahí está la facultad de agronomía de azul la facultad de agronomía de Valcarce de ciencia agraria está la universidad de La Plata la facultad de ciencia de agronomía de La Plata la facultad de agronomía del sur está veterinaria de Tandil y acrea apresir las chacras y creamos una red de lugares en los cuales empezamos a generar a medir cosas que en alguna medida den luz a las problemáticas que nos preocupan voy por más aportar al desarrollo de conocimiento de la agricultura de precisión para la reducción de impacto de eso va a hablar él es decir hay hay una beta que implique reducir impacto cuando hablo de reducir impacto es adrede también es decir está está en la parte donde buscamos reducir impacto es decir donde todavía el conflicto del uso de los agroquímicos no es emergente y podemos discutir y ver cómo bajamos porque hay una realidad quiero decirle horizonte 2020 en Europa se fija de acá al 2030 bajar al 50% el uso de agroquímicos ¿qué creen que van a hacer cuando sean compradores? nos van a contar la costilla empecemos a pensarlo nos van a contar la costilla a ver vos aplicá aportar conocimiento relacionados a principios para una transición hacia una agricultura de base agroecológica al menos en aquellos espacios en los cuales nosotros tenemos el conflicto es decir la transición hacia la agroecología en las zonas que son problemas es ineludible nosotros por ejemplo Benito Juárez voy con caso entre Villa Cacique y Barker hay un camino como la senda que tiene Tamangueyú y lo vería ¿no? bueno pero te lo voy a estrellar un cachito porque bueno el dato ahí tenemos un camino la legislación prohíbe el uso de agroquímicos al lado de ese camino porque ahí pasa la gente que se comunica en bicicleta y caminando de un pueblo a otro y 220 hectáreas un productor ese productor tenemos que tener aportes tecnológicos para que solucione su problema porque es un problema para él pero si aplicara es un problema para todas las sociedades de los dos pueblos por lo tanto hay que ver y encontrar un mecanismo de transición hacia un modelo diferente que le exige la legislación él en todo caso después le va a estar prestando un servicio a la sociedad y tendrás que ver cómo le reclama esa prestación de servicio si fuera afectado su ingreso como contraprestación las sociedades tendremos que pagar para que no nos afecte a nosotros ¿se entiende? si es que lo necesitara nosotros creemos que no lo vamos a necesitar que vamos a tener modelos productivos alternativos ahí adentro y que van a ser lo suficientemente importantes como para que él tenga oportunidades promover prácticas para la transición y rediseño del sistema de bajo impacto esto planteado para los campos que no están pegados al pueblo el ejemplo que tenemos nosotros acá de una intervención de ese tipo es San José de Barzotini que lo venimos mostrando hace mucho tiempo bajamos 16 indicadores de sustentabilidad en ese campo modelo productivo típico de la región de San Manuel nosotros lo intervenimos y bajamos 16 indicadores de sustentabilidad ahí adentro con la propuesta tecnológica de Sismo entonces hay posibilidades sin resentir el ingreso bueno fundamental profundizar modelo diagnóstico ¿cómo lo hacemos? lo voy a ir rapidito así no se me enoja laboratorios equipados que tenemos para diagnosticar los problemas relacionados al impacto del sistema sobre salud humana medio ambiente y salud animal el concepto por el cual nosotros trabajamos es un concepto que se llama una salud o salud global depende quién lo nombre la FAO lo llama una salud la comunidad económica lo llama salud global salud una sola salud trata de abordar el sistema como un todo y su impacto en ese sentido por ejemplo tenemos un proyecto que está hoy operando en lobería que se llama SPRINT que busca que es un proyecto en consorcio con 11 centros de investigación de Europa más el INTA a nivel de Sudamérica de América toda y lo que estamos haciendo ahí es trabajando bajo el concepto de salud global buscando analizar claramente el impacto que tiene el agua que tiene una cantidad importante de sumatoria de componentes de agroquímicos en las primeras napas sobre la salud y no solo el agua el agua es decir la salud global medimos los animales medimos consumidores medimos todo con un estricto enfoque de bioética analizado bioéticamente no pudimos hacer ningún abordaje de la sociedad sin previa aprobación de un comité de bioética a nivel de Argentina lo tenemos estamos trabajando con consumidores estamos trabajando con productores que hacen modelos más agroecológicos y productores que hacen modelos más de insumo con usuarios vecinos de aquellos que producen y estamos trabajando con muestreo sobre su sistema de salud propiamente dicho con análisis completo de todo tipo análisis que se llevan a cabo de forma estrictamente secreta para la persona la única persona que tiene es la devolución que le hacemos nosotros a cada uno de esos actores acerca de los resultados pero se trabaja por 5 años sobre ver cuál es el impacto porque el problema es cuando hablamos de asimetría de información hoy cuando entramos el doctor me decía che bueno tengo una cantidad de información acerca de malformaciones cosas que plantea como una problemática de salud inherente a la práctica de la agricultura bien nosotros lo que estamos tratando de ver con los 11 en 11 países es de asociar con análisis concretos si están asociados claramente los impactos en salud con las prácticas agronómicas con el agua y sus agroquímicos no solo con el agua con el el barrido de tu casa ese polvo lo analizamos para ver qué es lo que tiene analizamos una cantidad de cosas quiero decirle bueno sprint los invito a participar es abierto a participar en el sentido de estar informado sitio piloto de monitoreo de la degradación ambiental 80.000 hectáreas estamos monitoreando donde estamos viendo todo lo que tiene que ver con degradación en agua aire y suelos del partido de lobería 80.000 hectáreas estamos trabajando ese es un un proyecto de CONICET en el cual participo y participamos mucha gente más este y está CONICET INTA y Ministerio de Ambiente y es uno de los 16 sitios piloto de la Argentina está en 80.000 hectáreas hacia el lado de digamos agarramos aguas arriba digo yo toda la zona de San Manuel Napaleofú Matienzo y casi llegamos hasta el Pampero para ubicarlo territorialmente ¿por qué agua arriba? porque ahí es lo primero que tengo que atender eso como problema porque si atiendo abajo y contamino arriba y viene para acá ahí estamos bien relevamiento y determinación de propiedades químicas de los suelos de aptitud agrícola de la región pampeana ahí estamos viendo cuánto hemos degradado con el modelo productivo actual nuestros suelos trabajamos en indicadores ambientales y de desarrollo sostenible uno más construimos indicadores ponemos en práctica modelos de indicadores que hay de la FAO que hay gestados en INTA y estamos gestando nuestros propios indicadores trabajamos ¿para qué? con esos indicadores para generar certificaciones para que después lo dijo Mende podamos hacer negocio diciendo lo bien que hacemos las cosas y sistemas de monitoreo sistemas de monitoreo que quiero decirles por ejemplo que hoy existen Benito Juárez tiene monitoreado todos los aplicadores usted aplica en la zona que tiene autorización a aplicar y se sabe sabe entonces y que saben a qué hora aplicó y qué aplicó porque le exige la receta just in time el municipio de Lovedía puede saber a partir de la receta agronómica quién aplicó y qué aplicó si es que está hecha la receta y saber claramente qué es lo que se está haciendo lo digo porque eso pasa hay muchos productores que todavía no usan en zonas con restricciones investigamos generamos información para transición de modelos productivos qué investigamos todo eso que está ahí no los quiero aburrir PPA rotaciones labranza corredores biológicos mejoramiento genético policultivo cultivo de servicio arreglos espaciales diversificación productiva intensificación ganadera sustentable para qué para generar modelos que pasen de algo simplificado que es lo que está a la derecha a algo que tenga bajo insumo y muy diversificado eso lo estamos haciendo tenemos seis sitios en el marco del proyecto que les conté de Intagodeas con ADEA en zonas sin restricciones red de agricultura de precisión intensificación sustentable intensificación sustentable un proyecto coordinado por Fernando Andrade que es uno de los premios de ciencia el último la última persona declarada como por el beneficio que genera que tiene el premio de la academia de ciencia en el país vinculado a agronomía y no hay mucho bueno todo lo que tiene que ver con manejo de qué de todo eso que está ahí opa me pasé largo buenas prácticas mapeos de insectos maleza para hacer lo que se llama buenas prácticas monitoreo es decir cuándo aplico planteemos la inexorable de los que aplican cuándo cuándo monitoreo bien no sistemáticamente que es lo que está pasando hoy porque también es el producto de los abusos en la reacción en la sociedad si alguien aplica sistemáticamente y dice che vamos a aplicar y le vamos a poner insecticida a la siembra había que ponerlo estaban las plagas entonces ¿cómo hacemos para reducir? ahí está el monitoreo rotaciones mejoramientos genéticos ¿por qué mejoramientos genéticos? porque ¿sabe una cosa? desde hace mucho tiempo el mejoramiento genético en Argentina de alguna especie se hace sin plantear barreras de sanitaria es decir inexorablemente vas a aplicar un fungicida porque el que mejoró no eligió por resistencia a enfermedades eso pasó el último de los moicanos fue Buc que intentó durante muchos años aguantar un sistema que se dio vuelta y seguía haciendo mejoramientos con sanidad un día se dio cuenta y empezó a importar el trigo francés ya estoy cultivo de servicio fundamental eso implica reducir el impacto de los agroquímicos el cultivo de servicio entre un cultivo y otro tener un puente verde implica que las maresas no vienen en la magnitud que venían implica no necesitar usar agroquímicos implica reducir la aplicación de nitrógeno el nitrógeno es carcinogenético veamos el nitrógeno que se lava se paló antes que los agroquímicos que alguno dice supuestamente genera el nitrógeno está demostrado el nitrógeno en alta cantidad bueno ajuste de modelo óptimo y eficiente de nutrición ya está gracias Gracias por ver el video.